hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con transformers porque como sabemos hay unos artículos que fueron usados para las películas life action de transformers que próximamente van a ser subastados y bueno van a ser subastados por cinco mil dólares algo así como algo así como siete millones de pesos chilenos y bueno como sabemos entre estas cosas se destacan a frenzy se destaca también a alisa la pretender alis de revenge of the fallen entre otras cosas que ahora vamos a ver a continuación en las imágenes y bueno ahora vamos a ver las imágenes y bueno bueno aquí está por ejemplo frenzy el diseño de frenzy que se usó para una réplica del diseño de frenzy que se usó para la primera película life action de transformers bueno aquí podemos ver una réplica de la cabeza de scorponoc que estuvo presente en la película 2007 y en revenge of the fallen bueno aquí podemos ver una réplica de el del busto de alis de revenge of the fallen quien recordemos era una pretender que pretendía matar que amenazaba con matar a sam with quickie y que finalmente murió atropellada con un auto por ese por la asquerosa michela bainz que ya mencioné que no me gusta ese personaje bueno aquí otra imagen más de la réplica de frenzy bueno este es un cómics un cómics esto es un dibujo de acerca de transformers que bueno no sé cómo se llama ese personaje no me acuerdo bien y bueno eso son todas las imágenes que quería presentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifora chau camifora chau